Yo, 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 nothing can stop me, I'm all the way up Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando el asunto suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo que hay en Mully, pam, 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 pam Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni dulceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off El número uno de Gerrush está en la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Magi cuando escucho a Karo G, recuerdo, agarré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la directa suena roto, to, 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 fire Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el asunto suena bam, 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 bam Y las pistola suena bam, 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 bam Tú ya conoces eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay esogly pam, 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 pam Ando con mi coro, no es de la iglesia Comiendo fetuchini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Ni como la roller, que nunca de prensa. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujeres en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma a mí, no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Pin, 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 pan, pan, pan. Muévalo durísimo, tú no eres de teclán. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedirse, lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pan, pan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pan, pan. Cuando lo saco suena pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es muy pan, 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 pan. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Ay, el chiquila, mami. El animal, el criminal, te pide. Baby Yankee, el box. Controlando desde Miami, el alfa. Bota, pipa y una tipa. Bota más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca. Una lipo pa' la pipa. Que si te digo el mal que tiene esperanza. Cuando lo suelto suena pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Chihuah. Tú ya conoces el refrán, Frank, 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 Frank. Dímelo Flow. Aquí lo que hay es muy pan, 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 pan. Tú estás ready. We are 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 ready. So escola law school. Effective. Third level. We are ready. WE A Christian. And free level for the to fit. We will appear to fit. Doctor. The Mar Benedict has met with the Return and out. Cleoning campaign. The Red Lasy. his father's sword.